¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Y en este vídeo vamos a hablar de un claro protagonista de las últimas 24 horas, el jugador noruego, noruego, del Salzburg, que cambiará de equipo, que recalará en el Borussia Dortmund, obviamente estamos hablando de Haaland, que finalmente ya sabemos que seguirá con su carrera deportiva en Alemania, en un equipo que curiosamente apuesta por jugadores jóvenes, muy jóvenes, los hace crecer y cuando llega el momento oportuno, es decir, que van a hacer caja y el jugador joven quiere otros horizontes, lo venden y sacan un dineral en el traspaso. Para muchos, para muchos, la decisión final de Haaland de fichar por el Dortmund ha sido una sorpresa. Para mí no tanto. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos hace algunos días, el entorno de Haaland, su padre, también el señor Haaland, rayó la representante, no han puesto las cosas difíciles a los grandes clubes que perseguían este fichaje. Por ejemplo, United, Juventus y otros grandes clubes. ¿Por qué no lo han puesto fácil? Muy simple. Primero, más allá del traspaso que exigía el Salzburg y esos 20 millones de euros, estaban las condiciones económicas del jugador, que quería 8 millones de euros para él, 8 millones de euros anuales, lo cual es una cantidad enorme, altísima, altísima. Obviamente, a la Juve, al United y a otros clubes, esta exigencia de un jugador de 19 años, que sí que es cierto que ha demostrado que tiene olfato de gol, pero que ha estado en el Salzburgo, que no ha estado en un equipo potente, generaba dudas y era un límite demasiado importante como para cerrar el fichaje. Y lo descartaron. Lo olíamos, lo comentábamos. Yo no veía a la Juve pagando 20 millones de euros y 8 millones de euros anuales a este jugador si ya se lo pensó muchísimo, muchísimo, muchísimo con De Ligt. Y casi, casi, casi no lo ficha. Tardaron tanto que yo pensé, cuidado que el Barça se pone en las pilas y lo coge para reforzar la zaga azulgrana. Al final, lo dieron todo y lo ficharon. De hecho, curiosamente, en varios partidos suplente y dejando sensaciones con claroscuros. Dejémoslo ahí. ¿Por qué os dije hace unos días, y ahora vuelvo a explicar, que era una buena opción la de Borussia de Dortmund? El conjunto alemán apuesta por los jóvenes, les hace jugar, confía en ellos, no tiene problemas en absoluto para repartir la responsabilidad. Eso sí, siempre que el jugador demuestre que puede gestionar bien esa presión, la tensión del día a día, la altísima responsabilidad que representa disputar partidos en la Bundesliga y también en la Champions League. Y que, obviamente, no es lo mismo estar en Austria, ya un poquito apartados, que estar en las grandes ligas. La estadística de Halal, venga, este año en Liga 16 goles en 14 partidos y en Champions League, hasta donde llegó, 8 goles en 6 partidos. Francamente, una estadística goleadora sensacional, porque él es un jugador sensacional. Hemos dicho que tiene olfato de gol en otros vídeos. Ya hablamos de él a nivel técnico, lo que es más interesante, lo que tiene que mejorar, rapidez, habilidad en los metros finales, disparo seco, se mueve bien en el corte hacia cualquiera de las dos bandas. Bueno, dije varias cosas que creo representan las mejores cualidades de Halal. Y entiendo que en Dortmund va a tener una muy buena carrera, 2, 3, 4 años, y como ya sabemos que casi siempre pasa en el Dortmund, y precisamente más cuando tienes a estos dos representantes, como Rayola y el padre, ya sabemos que, obviamente, buscarán una venta a los 2, 3, 4 años, dependiendo del rendimiento del jovencísimo jugador. Para acabar, para acabar, no me gusta nada, 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 los métodos de Rayola y Halal, el padre, el senior, Halal, el senior, en este caso. No me suele gustar Rayola casi nunca, en este caso, todavía menos. ¿Por qué? Porque al margen del sueldo del jugador, que era altísimo, Rayola exigía, obviamente, una compensación económica para los representantes, ahora y de una posterior venta. Así que los costes se disparan. Los costes para este tipo de operaciones, cuando los representantes se ponen tan exigentes, que ahora ya son siempre, se disparan y los representantes tienen mucho poder. Porque si tú le tienes 19 años y te lleva un tal, en este caso Rayola, pero podríamos decir otros nombres, vas a escuchar lo que te dice tu representante, y si tu representante te dice y te convence que es mejor que fiches, por este equipo, porque en este equipo progresarás mejor, tendrás mejores oportunidades, etc. Lo vas a hacer. Es decir, van a influenciar en la decisión final del deportista. No siempre y no con la misma intensidad, pero obviamente el representante, allá donde vea, pues más money va a orientar la operación. Y si la diferencia es importante, con más ganas que lo va a hacer, con muchas más ganas que lo va a hacer. Así que, insisto, no me gusta mucho que los representantes tengan tanto poder y como hemos dicho en otras ocasiones, quizás ha llegado el momento de que la UEFA o que alguien establezca unos porcentajes de comisión máximos que no se pueden superar por parte de los representantes, de todos ellos. Ese porcentaje sería a repartir con los padres, las madres, los hermanos, las amistades, los abogados, todo. Si la operación es tanto, pues como máximo la comisión será de esto. Ya está. Y ahí se acaba el asunto. En ese escenario, las influencias perderían el interés económico y serían más reales. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo, si esto sucede o no sucede. De momento, lo dejamos aquí. Espero vuestros comentarios aquí debajo. Ya sabéis que me encanta conocer vuestras opiniones. Seguimos aquí en Planeta Deporte. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.